Rigoberto Carranza Balay, de 39 años, identificado como el segundo al mando de la célula del cártel del Golfo que opera en Tampico, Altamira y Madero, fue detenido el martes pasado por elementos de la fuerza Tamaulipas. Con él fueron capturados también José Inés Mellado Noriega y Edgar Fernando García Hernández, quienes presuntamente tienen vínculos con el grupo delincuencial, responsable de numerosas extorsiones. Agentes policiales decomisaron 15 vehículos y una motocicleta de reciente modelo, presuntamente producto de diversas extorsiones. Además, fueron aseguradas 75 dosis de marihuana y 10 de cocaína, así como un arma, dos granadas, cartuchos y cargadores. Gracias por ver el video.